Ya pensaba que no vendrías. La verdad es que he dudado hasta el último momento. Pues agradezco que estés aquí. Ya. No tengo mucho tiempo. No, solo quería aclarar el malentendido del otro día. Por mí quedó todo bastante claro. Y también que me hace mucha ilusión que tú y Raúl los caséis, porque sois importantes para mí. Mira, Fran, no he venido aquí a pedirte que seas sincero conmigo. Sino decirte que no voy a quedar más contigo. Necesito poner distancia entre nosotros. ¿Y por algún motivo en concreto? Porque tengo que estar concentrada en mi boda. Claro. Agradezco mucho todo lo que sirve por mí, de verdad. Pero creo que ha llegado el momento de abandonar. Sí. Quizás sea lo mejor. Ahora toca esperar a que tu hija dé el siguiente paso. ¿Y si no lo da? Confía. Tengo que volver a la tienda. Creo que tú también. No, 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 no.